Canal 6 TV Desde las 9 de la mañana de este lunes, jóvenes y adultos de Ixtapaluca y de municipios aledaños asistieron a la esplanada municipal para registrarse dentro de la segunda jornada de empleo en la que participaron cinco empresas de la región. El día de hoy únicamente nos acompaña la apertura de Bodeo Herrera Héroes, nos acompaña la apertura de Price Shoes aquí en Ixtapaluca, nos acompaña la ampliación de Chevrolet, que están solicitando gente desde hojalatería, pintura para mantenimiento, para ventas y tres niveles administrativos, únicamente son tres plazas a nivel administrativo. Además tenemos una empresa de seguridad y una empresa de limpieza que contrata también adultos mayores. Ángel Barbosa comentó que a lo largo del año se han realizado dos ferias y dos jornadas del empleo en las que se ha logrado colocar a 460 personas por mes desde junio a septiembre, resultado que ha valido para que Ixtapaluca se le reconozca el primer lugar en colocación de empleo a nivel estatal. Y es que con la apertura de nuevas empresas dentro de la región, se han incrementado los acuerdos para la contratación de buscadores de trabajo de hasta 60 años de edad o sin experiencia. Está bien porque ya uno no se tiene que estar desplazando o recorriendo calles, ir a tocar y ya llegan aquí, ya es más fácil para uno. Que nos dan la oportunidad de buscar varias opciones, ya que son varias empresas las que necesitan empleados. Además, muy bien nos marcan, pero que sí nos dicen que a lo mejor un 80% de quedarnos ahí. Para quienes no pudieron asistir a esta segunda jornada, la Oficina Regional del Servicio Nacional de Empleo, ubicada sobre Municipio Libre Nº 5 en la Colonia Centro de Ixtapaluca, abre sus puertas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Solo deben presentar comprobante de domicilio, identificación oficial y CUR. La escolaridad para cubrir alguna de las vacantes va desde secundaria hasta licenciatura. Esta oficina regional atiende 14 municipios, que es toda la región de Los Volcanes, más el municipio de Valle de Chalco, el municipio de Chalco y el municipio de Ixtapaluca. Tenemos además del programa de Bolsa de Empleo, siete programas más. O sea que si vienen y no encuentran una vacante en nuestra Bolsa de Empleo, tenemos además vinculación, tenemos además programas, tenemos además becas laborales, tenemos convenios con Estados Unidos y Canadá para que se puedan ir a trabajar de manera legal y de manera obviamente segura, que es lo más importante. Las siguientes jornadas y ferias de empleo serán el 27 de octubre en Juchitepec, el 14 de noviembre en la Universidad Politécnica de Atlautla y para el 24 del mismo mes en la Universidad Autónoma del Estado de México. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.